A propósito del Deportivo Cali, otra de esas decisiones extrañas de la Junta Directiva del Conjunto Verdi Blanco. El lunes dijeron que pese a lo que ha sucedido, el pecoso se iba a mantener como técnico. Ya hoy cambiaron la decisión, la reversaron. Mario Yepes, protegido por un sector de la prensa que hace rato lo quiere acomodar, primero que la selección, luego que como zaguero central del Deportivo Cali, otros pidiéndolo para que retornara como jugador activo al equipo nacional, por fin lo acomodaron los directivos del Cali. Va a ser entrenador del cuadro Verdi Blanco, Mario Yepes se pondrá al frente del conjunto de su carero, cesan entonces a Fernando Pecoso Castro, no obstante que habían dicho que iba a trabajar Juan Carlos Conde, su asistente en la raya, con un colaborador más, pero que el pecoso se quedaba. Son las decisiones del Deportivo Cali que está seriamente comprometido en lo que tiene que ver con la Liga Colombiana, eliminado ya en Copa, lo que no quiere decir, ojo que estoy diciendo, que el pecoso no había cumplido una mala campaña, le fue muy mal este semestre. Eliminado de la Superliga por Nacional, que le ganó el título, además con goleada. Y en la Copa Libertadores eliminado sin ganar partidos, cumplida cinco fechas, que mañana es la última.